El mundo de los videojuegos siempre prosperó a pasar los años por las mismas cuestiones. Porque siempre habían personas para consumirlo. Porque se obtiene dinero. Porque es un método de entretenimiento. Pero sobre todo porque siempre hubieron desarrolladoras o creadores que hicieran los videojuegos. Sin un creador, nunca existirían los videojuegos. Y eso incluye la no existencia del D.D. Before It, que que lastima seria para todos no tener ese juegazo entre nosotros. Aunque antes no todo el mundo podría ser creador de videojuegos por el desconocimiento de la época. Hoy en día si hay hasta motores gratuitos de videojuegos como Unity, RPG Maker, Go de Tenjine. Entre muchos otros que te dan una interfaz donde tienes que aprender también lenguaje de programación. Lo que hace que los más pequeños que quieran crear sus propios juegos no entiendan que canicas hay que hacer. O personas que no tienen tiempo para estudiar programación ya que la pala lo retiene. Pero un día un hombre conocido como Mitch Resnick puso las manos en el asunto y se dijo a sí mismo. ¿Y si créase con mis conocimientos un motor el cual se pueda programar sin necesidad de saber programar? Así en el año 2007, se lanzó la página web llamada Scratch. Un sitio en donde desde tu mismo navegador puedes desarrollar tus videojuegos sin saber programación. O probar las creaciones de otros creadores de la comunidad. Si hablamos de la comunidad de esta web, es realmente activa donde hay cosas que me sorprendieron bastante. Por ejemplo, todos conocen este juegazo en libertad, donde se nos introduce el principio de la historia con un gran soundtrack sobre la guerra entre los monstruos y los humanos. Pero hay una cosa que tal vez no te diste cuenta. Esto no es el juego original, sino que es un fanmade creado por un fan en la página de Scratch. Es totalmente impresionante este proyecto y más que se pueda correr el mismo juego en el navegador. Obviamente no es el juego completo con todas sus mecánicas, sino que solamente hasta toparnos con la florcita esa que se quiere hacer el amigis pero nada que ver. Veamos qué sucede si le ponemos de nombre Kevin Debrunge ya que en el original no me dejaba. Bueno, ahora solamente tenemos que tocar si. Aunque espera, porque no ocurre nada, si le di a... Oye tú, si gustas suscribirte para apoyar a este canal pequeño, que parece que vamos a por esos 300 suscriptores, te agradecería de corazón. Muchas gracias y seguimos con el vídeo. Algunos de ustedes conocerán este juego también llamado Getting Over It, con una mecánica simple pero divertida aunque a la vez frustrante, si es que te caes nuevamente abajo de todo, al haber ya avanzado mucho en el juego, termina siendo bastante frustrante. Y como ya lo estarás pensando, la gran comunidad de Scratch ha hecho muchos juegos así, por ejemplo este que ves en pantalla, es uno que intenta imitar el tipo de obstáculos del juego original pero con cosas del motor de Scratch. Luego tenemos el que tiene el estilo de Minecraft, que destaca demasiado al haber cosas de su respectivo juego, parece un juego parodia de Mojang, aunque bueno todos sabemos que el verdadero Mojang no hace casi nada de todo lo que podría hacer. También podemos jugar con nuestro fontanero favorito, con el diseño con Super Mario Board. Todo esto te deja observar las infinitas modificaciones que puedes hacerle a un proyecto, hecho en esta página web, al hacer un estilo propio sacándote de los conocimientos del lenguaje de programación, donde solo debes mover las piezas necesarias y conectarlas a tu gusto y disfrutar. Ahora veamos el caso del juego Geometry Dash, la cual es muy popular aquí en la plataforma, donde tienes todo el contenido del juego, solo que bueno, repartido un poco en partes. Lamentablemente detrás de todos estos grandes proyectos basados o que sean totalmente iguales se debe a algo que a todo YouTube le tiene miedo. El copyright. Mis investigaciones dicen que es legal poder hacer tus proyectos casi idénticos a juegos ya conocidos, debido a que no es un proyecto comercial, o sea que no se vende o no se le trata como juego único, lo cual no se pasa con los derechos de autor. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de Five Nights at Freddy's? Pues también su comunidad hace bastantes proyectos sobre la gran franquicia. El problema que al no tener yo una buena computadora, digamos que se me caen un poco los FPS, por lo que no pude probar muchos juegos, pero si pude probar este juego que la verdad me da bastante miedo, más que el cuarto juego y eso es mucho decir. Si hablamos del proyecto de Scratch que me llevo con más sorpresa, es del Sorprende Minecraft en 2D, un juego bastante completo en muchísimos aspectos, donde tienes un modo offline la cual tiene todas las mecánicas del juego original, obviamente teniendo las limitaciones al ser solamente en dos ejes pero de forma bien construida. Aunque todos los proyectos estén bien, siempre recordemos que es un motor hechos para niños y una parte son proyectos muy XD. Por ejemplo todos conocen la fantástica saga Mortal Kombat. Imagínatelo jugándolo así como lo ves en pantalla, y después te lo imagines así. Es muy gracioso jugarlo de esta manera, sin saber si estás haciendo o no daño al contrincante. Además de poder jugarlo de a dos para romperse más a piñas de lo muy XD que termina siendo, es una pelea que está al nivel de los mismísimos dioses. Les propongo un reto, si llegamos a la meta de este video de 120 likes, y si, sé que es mucho pero siento que es posible llegar a esa meta, si llegamos a esos 120, haré mi propio juego cutre pero bonito en la página web y haré un video al respecto, por lo que dejen su me gusta. Continuamos esto con los Flappy Bird, es en el que saltas al pajarito y que no puedes dejar de mirar como un boludo la pantalla con el sonidito de fondo, intentando pasar cada tubito que se acerca hacia ti, sabiendo que tu alma está en completo peligro psicológico. Su recreación está muy bien lograda por la misma comunidad, siendo el más semejante al juego original que he podido ver, desde que el creador eliminó el juego original ya que generaba una gran adicción al celular. Y como no podría faltar, tenemos a nuestro fontanero manidísimo, amante de las setas favorito, el cual es el que más proyectos tiene en la comunidad, y en mi sincera opinión están muy logrados. Haciendo por ejemplo grandes proyectos como este que el mismo creador hizo sus propios mundos al estilo Super Mario Bros 3, que ya en mi opinión ese juego en formato base me parece una locura de joyita de los videojuegos. Luego tenemos un proyecto parecido, pero en el formato del primer Super Mario Bros, y lo sé, sé muy bien que este juego me iba a menos de 10 FPS pasivos, valgeme Dios. Terminamos teniendo al final ejemplos de videojuegos de todo tipo de experiencias. Donde podríamos terminar diciendo que es el lugar de los juegos humildes, si es que no confías en instalar emuladores o los juegos de forma legal entre muchas comillas. No hablamos de un mini apartado de la página web, el cual son las animaciones que se pueden hacer con su motor de animaciones. Que en mi opinión aunque no tenga el motor más expansivo del mundo, tiene lo suficiente y necesario para que puedas crear fácilmente tus historias como la que ves en pantalla. Por otro lado, tenemos los instrumentos, los cuales puedes crear y componer como tú prefieras en el motor. No es un apartado que veo mucho, por lo que les voy a cantar yo una canción, espero que las disfruten. Música Música Saliendo del momento XD, está muy bien que se le puede implementar al motor más cosas que solamente hacer videojuegos interesantes. Al final terminó descubriendo una comunidad entretenida, con sus retos, con sus cosas interesantes para incentivar a los más pequeños a hacer sus propios juegos, sin correr ningún peligro y estando seguros. ¿Y a ti, qué te ha parecido la página web? Cuéntamelo en la cajita de comentarios. Espero que te haya parecido interesante y de tu agrado, ya que busco crecer en este canal pequeño, que poco a poco voy formando con esfuerzo y calidad para ustedes. Nos vemos en la próxima, bye.